El otro día el gobernador, por ahí, puede ser uno de los mensajes que se van a encontrar en campaña. Dice, Corral nos pide a nosotros, nos reclama un montón de fondos públicos cuando nosotros estamos apoyando el acuerdo capital, pero también debería el intendente de la ciudad de Santa Fe reclamar los 40 mil millones de pesos que debe la nación a la provincia. ¿Usted piensa que va a ser una de las discusiones, esos 40 mil millones de pesos de la nación a la provincia? Mirá, lo primero, la ciudad de Santa Fe tiene sus cuentas en orden. Nosotros estamos razonablemente al día con los proveedores, con la obra pública, tenemos el 40% del presupuesto orientado a obra pública, es un récord histórico de la propia ciudad, con esfuerzos propios. Incluso queremos tomar crédito para poder ir más rápido. Pero la provincia nos debe el fondo de financiamiento educativo, que ese es dinero de la municipalidad. No es que es una concesión, no, no, son fondos que la ley nacional le asigna a la ciudad de Santa Fe. Claro, que nos dice gástenlo en educación, y fíjate con nuestros 16 jardines, más de 120 salas, cuánto gastamos en educación, además del liceo municipal, ¿no? Sin embargo, la provincia, con algunos argumentos que nosotros no compartimos, lo hemos expresado en unas notas que presentamos, nos retiene esos fondos que son nuestros. Luego, la provincia recibe el 15% que le dio a la corte, sin excusa, porque también la Nación podría buscar alguna excusa y decir, no, esa plata tienen que no sé qué. No, la Nación, religiosamente, todas las quincenas, porque esos son fondos coparticipables, le da un 15% que tienen Santa Fe, San Luis y Córdoba por el fallo de la corte, que no tienen el resto de las provincias, a quienes solo les han dado el 3. Entonces, después hay una discusión por esa deuda que se dio a la corte hacia atrás. ¿Y qué piensa usted de esa deuda? Nadie puede pretender que esa deuda se cobre de una sola vez, habrá que discutir cómo. Tampoco la provincia tenía presupuestado cómo gastarla, porque no eran fondos que tenía previstos, digamos. Con lo cual, habrá que discutir, es un derecho que tenemos los santafesinos cobrarla, pero habrá que discutir cómo y de qué manera, y me consta que hay conversaciones desde el Ministro de Hacienda, con el Ministro del Interior Nacional, y con el Ministro de Hacienda Nacional, para ver cómo se instruye. Lo que dicen ellos es que no hay borrador todavía. Yo tengo algunas ideas, incluso que las conversé con el gobernador, de tratar de conseguir algo en obras. Por ejemplo, el puente Santa Fe-Santo Tomé, que tanto necesitamos, bueno, ¿por qué no ponerlo en la conversación? Y que se pueda hacer una parte pagándole la provincia con esa deuda, otra parte la Nación, ver cómo se hace. Me parece que hay que ser prácticos, pero sé que hay buena voluntad de la Nación, y tanto la hay que los fondos que todos los meses se coparticipan, incluso en ese 15% que dio el fallo de la Corte.